Más importante para mí es tratar de apoyar este evento Hace muchos años que nos hacía un periodón de distancia media Esperando que este evento se pueda colocar en el tiempo Creo que Iquique tiene una tremenda plaza Van a ser un medio Ironman de distancia Y por qué no decirlo, creo que un poco tiempo más Si se mantiene el buen apoyo del oficiador Sofri en este caso Se podría llegar a ser un periodón del circuito 70.3 Que es el circuito mundial de media distancia Y que da cupos para el mundial de Estados Unidos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!